No solamente fue en el cofre de Perote, además del cofre, nevó en otros municipios de la zona montañosa. Vamos con Pedro Morales, que tiene los detalles de otros municipios veracruzanos, donde también se registró la caída de nieve y agua nieve. Adelante, Pedro, con los detalles. Buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en la ciudad de Jalapa, para informarles que además de la nevada que se registró en las faldas del pico de Orizaba y en la zona del cofre de Perote, bueno, de acuerdo a Protección Civil, alrededor de cinco municipios de esta zona montañosa central registraron caída de nieve o agua nieve. En algunos casos, pues bueno, incluso la carretera que va entre Naolinco y Mizantla, justo en la zona que se ve aquí atrás de mi espalda, pues bueno, hubo algunas restricciones, porque en esta zona fue donde también se, pues bueno, registró este fenómeno, específicamente en el municipio de Chiconqueaco, donde ya desde hace algunos años no se daba esta situación. Comentarte que, bueno, la temperatura más baja registrada este día osciló en alrededor de menos cuatro grados Celsius y este es el reporte que nos tiene Protección Civil. Escuchemos. Tenemos el reporte de caída de nieve en lo que es la parte alta del cofre de Perote, en las faldas del pico de Orizaba, así mismo en municipios como Miahuatlán, Landero y Cos, en Chiconqueaco. También tenemos el reporte de caída de agua nieve en lo que es el municipio de Guayacocotla. Y bueno, hay que estar muy preparados porque todavía por la tarde-noche de hoy, Carolina se tiene condiciones para que vuelva a caer nieve o agua nieve en las zonas altas, de acuerdo pues a los pronósticos que se tienen. Y el día de mañana va a amanecer nuevamente la temperatura, pues bastante baja en gran parte de la entidad, y sobre todo en esta zona montañosa central del estado de Veracruz. Se espera que a partir de el jueves y así el viernes ya empiece una recuperación lenta de la temperatura, sobre todo las temperaturas máximas, aunque en las madrugadas y noches todavía se van a registrar bajas temperaturas y frío. Así que hay que seguir abrigados y estar muy pendientes de las condiciones del tiempo.